hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos en una batalla online conseguimos un rival online ya me estaba asustando porque hacía hace rato que no jugaba una batalla online y digo yo falta que haya pasado algo con el online no lo pueda jugar pero en fin no fue así tuve que esperar un buen rato construcciones medias raras que hago yo bueno nuestro soporte se fue del carajo ahí está bueno vamos 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 a poner dos de estos y vamos a poner energía acá vamos a empezar bien la cosa perfecto con dos tenemos que andar súper súper bien bueno vamos a ver si dónde está ya abajo está nuestro rival un poco más arriba estamos midiendo fuerza bueno creo que creo que el rival se desconectó creo si se desconectó bueno esto es lo que usualmente suele pasar que se desconectan y es lo que a uno lo cabrea porque por qué por qué por qué sí por qué te cabrías es fácil no es cierto por qué o sea yo por ahí me enojo pero no no es porque como se llama o por ahí es el es el el internet el malo y otra vez es el rival a lo mejor el rival te dice que sí que quiere jugar y cuando trajo son un rato se desconectan muchos lo hacen y bueno viene en esta clase de inconvenientes no es cierto que a la final vos planeas jugar algo y realmente no se puede pero en definitiva le vamos lo vamos a lo vamos a destruir la que estamos no vamos a desperdiciar lo vamos a vamos a poner un láser acá y vamos a vamos a destruir su base que quedó a medio construir no es cierto lamentablemente es así esto es así en el online lo he notado en cuando me descargué supreme commander force alianza y supreme commander 2 que también hacen lo mismo a lo mejor como se llama se conectan va todo bien y ahí cuando lo estás golpeando un poquito ya va se ven perdidos y abandonan automáticamente la partida y al final es todo un relajo porque uno quisiera brindarles no es cierto un buen espectáculo y y no se puede no es cierto yo gane o pierda las partidas las hubo igual a mí no me calienta yo me cago en la risa así que si gano o pierdo para mí lo mismo no es cierto obviamente que a uno siempre le gusta ganar pero no me retiro de una partida si voy perdiendo pero en definitiva todos no tenemos el mismo pensamiento ese es un caso muy muy particular bueno vamos a meter el láser lo vamos a destruir y nos vamos a estar despidiendo perfecto perfecto ponemos el láser ahí yo creo que con dos disparos de láser le vamos a le vamos a estar haciendo bastante daño el supreme commander 2 como es en la jarra de satón me pasó estamos jugando 2 vs 2 no la estaba grabando la partida estamos jugando 2 vs 2 yo estaba jugando con los saibran mi aliado estaba jugando con con los iluminados estaba jugando mi aliado y nos enfrentábamos a un comandante saibran y a un comandante de la federación bueno voy a tomar un poquito de jugo porque se me bueno como les decía la llevamos bien a mí me de la posición que estaba yo me corrieron me fui a donde estaba mi compañero y ahí logramos mantener la posición saqué destructores de alma ataque la llevaba bien a la partida y él se desconectó como se llama cuando estábamos ganando estábamos ganando porque lo estamos orillando al enemigo hacia la derrota el tipo se desconecta que me aplastaron los otros dos se recuperaron y me hicieron pero de goma bueno vamos a probar el láser a esa posición no muy alto más bajo bueno después después me causó gracia de entregar una partida en donde me topo con un brasilero que lo tenía como compañero el brasilero que ahora lo tengo agregado en steam como compañero para jugar su brain commander y casi todos los días me está me está invitando a jugar resultó que me pregunta si bueno un poquito más arriba me pregunta si era brasilero o no le digo yo soy argentino y me dice me dijo vaca flaca esas fueron sus textuales palabras vaca flaca pero que pasó la vaca flaca le demostró era un 2 vs 2 en un mapa donde había agua no es cierto había agua de por medio nosotros estábamos en una isla el enemigo estaba en otra isla no recuerdo era la federación uno y el cyber en el otro y él estaba jugando con con la federación y yo con los cyber así era bueno vamos a apuntar y disparar no muy alto bueno y arthur se llama arthur no se cuando 15 es el nombre de steam que tiene el amigo brasilero este él empezó a construir una flota de barcos que la puso frente a nuestra isla no es cierto en sombra y commander 2 y nos estaba protegiendo de los ataques enemigos pero no atacaba o sea el enemigo si atacaba pero nosotros no atacaba o sea nosotros atacábamos o sea nos defendíamos no atacábamos bueno ahí va a explotar el el núcleo solo por si está teniendo la mierda ahí está entonces construyo construyo dos no cinco como es escucha no me va a salir el nombre construyo construyo cinco destructores de alma no es cierto y me logran destruir tres en camino a lo que vendría a ser la base que estaba en el otro lado de la isla no es cierto y cuando llego con esos dos destructores de alma empiezo a empiezo a entrar por un por un sector de la isla y mis destructores de alma se van haciendo fuertes se van ganando veteranía me voy cargando todo lo que me voy encontrando hasta que llego donde está el núcleo de no sé la base del de la federación que fue el primero que destruí y me lo cargué con dos destructores de alma y luego sigo por el del el saibran y me lo cargué y ¿cómo es? iniciar vamos a iniciar bueno no sé si va a querer jugar o no ah no no va a querer jugar porque no está conectado y encima a mí habla el inglés van y se largue este van y se largue elegir ahí está bueno iniciamos que tanto joder iniciar ahí está ahí iniciamos bueno entonces ¿qué pasó? con lo que le estaba contando porque si no a la final con muchas interracciones bueno entonces ¿qué pasó? este amigo brasilero ¿no es cierto? quedó sorprendido dijo lo llamé vaca flaca y se cargó con dos putos destructores de alma las dos bases enemigas y me agregó este y todos los días bueno casi todos los días se conecta y me está invitando a jugar así que siempre jugamos en el mismo equipo o sea no le entiendo mucho porque no te hablan en brasilero pero la notificación para para jugar no es cierto siempre me la está mandando siempre como se llama se la estoy aceptando así que como dice el dicho nunca hay que juzgar una portada por su ¿cómo es el dicho? no hay que juzgar nunca hay que juzgar un libro por su portada así es bueno se verá que él lo entendió no fue mi intención como es no lo cuento para para agrandarme ni nada por esto fucha falta ahora falta que el compañero se haiga se haiga retirado y me deje solo porque al final no sé tampoco si lo había puesto en cooperativo o no bueno es lo que pasa se conectó dejó la base a medio construir pero este no es el rival este es bueno la verdad que no sé yo no sé si este no no este era mi compañero porque tenía la flechita recién acá bueno ahí está dice que se ha desconectado ven no es macana lo que les digo te entran a jugar y pasa esto chicos lamentablemente pasa esto no es que uno por ahí no quiera no quiera subir online no es cierto pero si cada vez que vamos a subir en online no es cierto nos pasa esto a uno no no le da la gana de subir online pero bueno en definitiva vamos a hacer lo que podamos la última si nos ganan nos ganan y si perdemos perdemos lo que sí voy a tener que poner acá no me voy a ir muy arriba me van a poner morteros así que vamos a tratar de parar los morteros necesito energía podría llevar dos más para arriba esto y poner dos de dos acá ahí está va a tener el 100% con dos vamos a estar viendo bueno vamos a ver si podemos pasar a tier 3 nos falta un montón para pasar a tier 3 así que podemos poner una mina más acá y otra más abajo pero tenemos que tener los materiales bueno ahí está bueno ahora sí vamos a ahorrar para poner vamos a reparar porque los otros días me estaban cagando a pedo que no lo reparaba ahí está bueno como podrán ver mi compañero quedó a la mitad construyendo bueno la última el que más estaba empujando es este porque al desconectarse la guía una de las guías queda queda en reserva ¿no es cierto? pero bueno ahí está estamos por a punto de alcanzar el tier 3 no no lo vamos a alcanzar porque nos falta nos falta esto ahí está ahora sí cuando se construya esto vamos a poder pasar a tier 3 bueno tier 3 bueno que nos deje de construir un cañón láser y con el cañón láser le vamos a le vamos a estar haciendo mucho daño vamos a poner otra metrisa ahora más por si nos joden bueno y acá podemos llevar esto para acá sí perfecto y acá podríamos poner uno más de estos acá que adentre un poco más de energía bueno el tema del cañón láser vamos a necesitar por de estos ahí está nada más nada más que eso el tema que posiblemente empiece a jugar con el bueno hablando de que la guía esta estaba dormida no está nada dormida fíjense fíjense como está trabajando así que nos estamos enfrentando a dos y así que vamos a tener que tener mucho cuidado mucho cuidado vamos a tener que ahorrar para sacar un cañón láser antes lo posible en armas voy a optar por más por el cañón láser a ver si puede pasarla ahí 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 está lo vamos a poner acá bien protegido el cañón láser perfecto hasta con puerta y todo mortal bueno esto lo vamos a evolucionar no estamos jugando con el chinorris así que la evolución no va a ir rápido ahí está vamos a seguir evolucionando las minitas también de a poquito vamos a seguir dando color al asunto otra minita más para evolucionar perfecto espero poder disparar con mi cañón láser antes de que el enemigo dispare espero 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 aparte estuve viendo que están construyendo misiles así que así que podría ser bastante bastante jodido chicos bueno vamos a esperar esto yo calculo que cuando suba para arriba nuestro cañón láser tiene que estar bastante en condiciones para poder disparar perfecto ahí lo tenemos y no le falta le falta le falta le falta le falta se están por unir acá estos cabrones no sé cuál de los dos me va a sacar un cañón así que al primero que le vamos a apuntar va a ser al primero que tenemos más abajo siempre y cuando nos deje no es cierto siempre y cuando nos deje esperemos que nos deje disparar con el cañón láser si no nos deja vamos a estar jodidos tenemos una de estas para evolucionar también bueno francotirador ahí está perfecto disparamos con el cañón láser juego y lo ocultamos porque nos lo pueden hacer pedazo sería bueno disparar con como es con dos cañones láser pero es lo que tenemos fuego ahí está perfecto justo en la boca del francotirador justo en la boca del francotirador que estaba jodiendo después no estaba cascoteando vamos a reparar ahí perfecto perfecto ahí estamos ahí estamos no vamos a hacer mucho bueno la pifiamos acá no quería hacer esto la pifié no quería hacer esto pero bueno vamos por acá abajo metemos uno de estos metemos acá y esto lo pasamos a metal ahí está no madera digo vamos a madera metemos otro más vamos a meter otro más acá perfecto que no nos toquen la moral ahora tenemos dos cañones más bueno nos van a ganar porque seguramente ellos están muy chetados ahí está ahí está no y acá no vamos a poder poner pero podemos poner una sniper acá perfecto podemos poner una sniper después lo vamos a lo vamos a a tirar más abajo a ver si le damos en la boca de vuelta al cabrón ahí está ahí estaba el francotirador ahora podemos poner esto acá así y evolucionarlo perfecto bueno nuestros cañones tienen que estar en condiciones de disparar en cualquier momento necesitamos vamos a poner más energía porque ya que tenemos podemos almacenar si podemos almacenar va a ser mucho mejor bueno vamos de nuevo disparamos en el mismo sector perfecto bueno primer cañón para disparar lo tenemos ahora perfecto fuego donde disparemos va a estar bien porque están están todos están unidos las dos bases donde disparemos por hacer daño va a estar bien a ver a ver a ver si te terminas de construir vos cabrón ahí está perfecto vamos a potenciar listo perfecto vamos ahí está va queriendo la cosa va queriendo la cosa perfecto bueno 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 ya lo desconectamos ya lo desconectamos no tan malos perfecto que hijos de puta tienen un tirador tienen un francotirador vamos a reparar esto porque si no vamos a quedar culo para arriba el láser vamos 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 disparo de cañón disparo de cañón me dejaste la base en bancarrotas pero yo te voy a ganar hijo de puta uy hijo de la chingada a ver uy como le roce su su base uy escasez de energía escasez de energía tenemos vamos no 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 necesito madera no necesito eso perfecto bueno vamos vamos a ver si lo liquidamos a este cabrón porque si no se va a empezar a reconstruir no nos falta energía no hay nada que hacerle nos falta energía a ver si podemos hacer un pequeño disparo por ahí ahí está a la mierda perfecto bueno chicos a la final justo iba a salir y por estar charlando de su pen commander este no salí nada y nos metimos en un en una batalla online que íbamos a jugar en cooperativo resulta que el enemigo el compañero se me fue a la mierda no le echo la culpa al le echo la culpa al internet que por ahí juegan con mal internet no es cierto pero muchas veces lo hacen de malditos que son chicos nos vemos en la próxima un abrazo para todos espero que les haya gustado hasta la quinta